En el fondo de una taza En el fondo de una taza de té te he imaginado Y de un trago irracional te bebí sin respirar Me he quedado de una pieza pensando que te he bebido Que al final he conseguido meterte dentro de mí Soy un caníbal enamorador Ahora sí que estás metida en mi interior Te he devorado Soy un caníbal empedernido Cómo no he podido conseguir tu amor Me lo bebí En el humo de un cigarro te vi Evaporada Y fumé lo más que pude de ti Y mucho más Me he quedado de una pieza pensando Que te he fumado Que al final he conseguido meterte dentro de mí Soy un caníbal enamorador Ahora sí que estás metida en mi interior Te he respirado Soy un caníbal empedernido Soy un caníbal empedernido Cómo no he podido conseguir tu amor Lo conseguí Lo conseguí Lo conseguí En el humo de un amor En el humo de un amor Ahora sí que estás metida en mi interior Te he devorado Pero mi amor El humo de un amor Ahí no soy un caníbal Soy un caníbal empedernido Enfermido, 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 enfermido Concerí tu amor, mero de mí Si nunca te he dado, enfermido, enamorado Ahora sí que estás metida, no has perdido en mi pelo Te he respirado Soy un galibán enamorado